Música Con la Cámara de Productores Porcinos de la provincia de Córdoba Estamos trabajando intensamente en lo que son ensayos demostrativos a campo Para evaluar el uso correcto, es decir, el uso agronómico de efluentes porcinos Para evaluar no solo cambios a nivel de propiedades químicas de suelo Sino también evaluar la respuesta o productividad de los cultivos a la aplicación de estos efluentes Hicimos tres evaluaciones en tres sitios distintos de la provincia de Córdoba Uno en Villa María de Río Seco, haciendo un ensayo en maíz con aplicación del efluente A través de un método que es un cañón regador Después en San José de la Dormida También en maíz el ensayo con una máquina estercolera Y un tercer ensayo en la localidad de Despeñaderos Utilizando un riego por pilot central Es decir, son tres métodos de aplicación diferente A través del cual se puede hacer el uso agronómico de los efluentes porcinos Y de esta forma dar una solución a aquellos productores porcinos Que todavía no encuentran una respuesta a qué hacer con los efluentes Muchos se plantean que es un problema Y nosotros estamos confirmando con estos ensayos De que es una solución o una propuesta para darle un uso agronómico correcto Y una gestión adecuada Y reducir el impacto ambiental negativo que pueden generar estos efluentes porcinos Si no se gestionan correctamente En los tres ensayos, tal cual como lo solicita la provincia de Córdoba Tomamos el efluente de una segunda laguna de estabilización Estas lagunas estaban impermeabilizadas Entonces, es un sistema de tratamiento que garantiza no contaminar aguas de napa Producto de la impermeabilización de estas fosas o lagunas Y en el caso del sistema de riego por pidor central Tiene una criba, que es un tipo de filtro Que impide el paso de elementos sólidos al sistema de riego Para evitar que se tapen los picos Las láminas que aplicamos bajo este sistema Fueron de 125.000 litros y 220.000 litros Fueron dosis altas, lo que pasa es difícil regular dosis pequeñas Para este sistema de riego Pero tuvimos muy buena respuesta Tanto a nivel de producción de cultivo Como también de evolución de las propiedades químicas de suelo No solo sirvió como un aporte de nutrientes Sino también como lámina de riego La aplicación de flujo de porcino La aplicación de flujo de porcino La aplicación de flujo de porcino La aplicación de flujo de porcino